Muy buenas Peña, me habéis cambiado de ubicación, hasta que no limpie la parte de atrás, no puedo enfocar bien y tal y... Ah, no tenía ganas de limpiar. Bueno, me he puesto aquí, ya veis con cuál voy a empezar la comparativa del companion versus. He elegido el colestil porque es el que ha llevado más éxito de los que enseñé. Es una primera, vamos a decir, incursión en esta comparativa. Quiero decir que intentaré mejorar un poco y tal. Incluso si veo qué tal, no descarto volver a repetir la comparativa con este cuchillo. Pero normalmente, como os dije, va a ser cortito, conciso. Vamos a mirar cómo trabaja una punta, cómo trabaja una muesca y voy a intentar hacer el palo emplumado. Tenía que haber practicado, pero no he podido. Así que vamos a ver cómo... Más que cómo se comportan ellos, cómo me comporto yo. Bueno, vamos a el companion. No hace falta decir nada de él. He cogido cuatro palitos, los primeros que he pillado. Vamos a intentar trabajar con el mismo palo, a ver qué tal entra, qué tal se comporta. Voy a ponerme así para que lo veáis bien, tanto vosotros como yo. Ya veis que... Una bestialidad. Este cuchillo... Y ahora voy a probar por el otro lado el colestil. Ya os he dejado las especificaciones, ya lo habéis visto. En el mismo sitio, a ver por el otro lado. Lo habéis visto tanto como yo, ¿eh? Vamos a probar un poquito más atrás, a ver. Bien. Pero considero que... Vamos a ver por aquí. Yo creo que aquí gana. Vamos a ver la muesca, ya que tenemos aquí el companion. Perdonad. Bueno, ya habéis visto bien la muesca. No he podido hacer ni la muesca. Directamente, vamos a probar la parte más gorda. Creo que será mejor. Este cuchillo, ya habéis visto. Sin ningún tipo de problema. Vamos a ver el colestil. Vamos a probar por aquí. No lo estáis viendo tanto como yo, ¿eh? Estoy haciendo la misma fuerza. Y aún siendo Philoscandy también. Thor. Perdonad, ¿eh? Esto es una cosa que no podré evitar. Lo siento. No es bueno. Podría haber metido el perro dentro, ¿no? Pero... Como comprenderéis. Yo creo que el companion sigue ganando al colestil. Voy a intentar el palo emplumado. No os prometo nada. Ya lo sabéis. Vamos a ver si se... Si me sale algo. Al menos algo. Tiene una cosa que tendría que practicar. Está seco. Pero bueno, para ver una... Perdonad el viento. Va a variar el cuanto voy a grabar. Ya iré practicando conforme vaya haciendo vídeos. Iré practicando. Me saldrá mejor. Pero... Ya os digo. Vamos a probar el colestil. Bueno. No voy a decir a la par. Sigue ganando el companion. Sigue ganando el companion. Ya habéis visto. No hace falta que yo lo diga. El companion ha ganado el colestil. Ni más ni menos. Voy a intentar dejaros un enlace a un vídeo que... Os acordáis que os dije que había visto un vídeo. Él hace barbaridades este cuchillo. Pero barbaridades. Voy a intentar así lo encuentro. Os lo dejaré en la caja de descripción. Bueno, ya veis que lleva el ferrociero. Voy a intentar enseñaros el... Bueno. Aquí veis lleva una brújula. Está descatalogado ya este cuchillo. Ya sois varios los que me habéis preguntado y la habréis visto. Está descatalogado. Bueno, aquí lleva una especie de... Es que no quiero tocarlo, ¿eh? No es mío. Lleva un silbato. Parece que lleva unas pesas de pesca. Un imperdible. Un kit de costura. Y algo más llevará por dentro. Pero os digo, yo no lo voy a abrir. No es mío. No quiero que se pierda nada. Si fuera mío, lo abriría o lo enseñaría. Pero bueno. Pero es un pedazo de cuchillo, ¿eh? Es muy bonito. Yo no sabía que existía. Lo he dicho. Hasta aquí el vídeo. Ya os dije, sería cortito. Ya tenemos la primera comparativa. Y el Companion ha resultado vencedor. Nos vemos en un siguiente capítulo de Companion vs. Adiós.